¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén al Meca 200 Cristo sacramentado con todo lo que nos revelaron el día de ayer. Primero como que nos dicen, o primero se pone el chisme de que tal vez el Yugi se muera, y que tal vez el Yugi ya se murió, ahora de qué voy a sacar contenido, ahora qué va a pasar, y pues el día de ayer Konami nos dijo, ah sí, quieren cosas, quieren algo de qué hablar, mocos que nos empezaron a revelar grandes, grandes noticias el día de ayer, y por eso vamos a hablar de esas noticias el día de hoy. ¡Vámonos pues recio porque está bastante loco yo en todo este rollo! Si tú no sabías, es uno de mis personajes favoritos de toda la saga de Yuvi-Oh, de la primera saga, siempre se me hizo increíble cómo jugaba él con las cartas Jinso, y ahora nos revelaron, o más bien el día de ayer, nos revelaron nuevas cartas Jinso. ¡Wow! Yo estoy súper súper feliz, y la primera de ellas es este nuevo Jinso que están viendo aquí en su pantalla. Su efecto dice que si tú, o tu oponente, o cualquier jugador, controla una carta trampa en su zona de magias trampas, o si hay una carta trampa en el cementerio, tú puedes invocar de manera especial a esta carta desde tu mano, pero su nuevo nivel se hace de nivel 6 hasta el final del turno, bastante bueno. Su segundo efecto dice que tú puedes tributar esta carta durante la main phase de cualquier jugador, vas a invocar de manera especial un monstruo Jinso desde tu mano o desde tu cementerio al campo, y después vas a destruir todas las cartas trampas que existan en el campo. Si tu oponente tiene cartas boca abajo, pues las vas a revelar, y si son cartas trampas se destruyen, si son magias se vuelven a setear, y no pasa nada. Pero su primer efecto cool, está súper súper cool. Imagínate en el turno de tu oponente, tributas, cae, destruyes, Jinso ya no, ya hay aparte, Jinso con Jinso no puede activar cartas de trampas, ¡qué maravilla! ¡Está hermosa! Otro de los nuevos monstruos que nos revelaron para este arquetipo de Jinso, de los cuales estoy súper súper feliz, es este monstruo que está aquí en su pantalla, y que puede ser mejor que un monstruo Jinso que invoca Jinso, pues una carta que busque Jinso, porque este monstruo cuando es invocado de manera normal o especial, tú puedes llevarte un monstruo Jinso o una carta magia trampa que tenga en el nombre la palabra Jinso. Su segundo efecto dice que si un monstruo tuyo es atacado, antes del cálculo de daño, tú puedes destruir al monstruo que está atacando a tu monstruo junto con esta carta. O sea, se sacrifica por el Jinso y protege al Jinso y destruye aparte el monstruo de tu oponente. Neta, el primer efecto de buscar Jinso o cualquier magia, ¡no te pases de perdo la caca! El otro nuevo monstruo que nos revelaron para el arquetipo de Jinso es este monstruo que ya están viendo aquí en su pantalla. Su efecto dice que nada más puede ser invocado de manera especial a través de su primer efecto, el cual consiste en que si tu oponente controla más magias y trampas que tú, tú puedes invocar de manera especial este monstruo desde tu mano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Neta, está increíble ese efecto. Su segundo efecto dice que cuando tú controles un monstruo Jinso o mientras tú controles un monstruo Jinso y esta carta declara ataque a un monstruo que tenga efecto de tu oponente, tú puedes tributar esta carta y el monstruo que le estás declarando ataque, lo vas a poner en la zona de magias trampas de tu oponente como una trampa, carta continua, boca arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Neta, me va a dar algo con estas cartas nuevas que están increíbles, la neta, todas me han gustado. O sea, no puedo decir me gustó más esta, ¿no? Porque hasta ahorita todos los monstruos me han gustado. Bueno, también nos revelaron una nueva carta mágica que es esta, la of cosmos. ¿Qué es? ¿Qué es? Así se llama la carta. Su efecto, ¡Ja, ja, ja! Su efecto dice, nada más puedes activar una de estas por turno, tu oponente coloca una carta trampa desde su deck o desde su mano a la zona de magias trampas. Si sí lo hizo, tú vas a invocar de manera especial un monstruo Jinso de tu deck al campo. ¡Ja, ja, ja! Si tu oponente dice, yo no quiero colocar nada, no, al chile no quiero colocar nada, ¿Ah, no quieres colocar nada? Bueno, pues en lugar de invocar un monstruo Jinso de tu deck al campo, te vas a llevar un monstruo Jinso de tu deck a tu mano o una carta que específicamente diga en su nombre o que tenga en su lista la palabra Jinso. Sí, te puedes llevar trampas, magias o monstruos o monstruitos, lo que tú quieras, no seas... O sea, el monstruo, el monstruo en que hace el nombre del sumo se puede dar esta magia, esta magia puede buscar o invocar, ¡No te pases de... ¡Ja, ja! Ya me va a dar algo. ¡Ja, ja! ¡Uh! Basta con estas cartas, infarto me va a dar, neta estoy increíblemente feliz, yo soy muy fan de Jinso. Y la última carta que nos revelaron es esta carta mágica continua que ya están viendo en su pantallita. Su efecto dice, que vas a enviar un monstruo que tú controles, que originalmente haya pertenecido a tu oponente, lo vas a enviar al cementerio y vas a poder invocar de manera especial un monstruo o máquina de tu mano o de tu cementerio al campo. Su segundo efecto dice, que durante la fase de robo de tu oponente, tú vas a declarar magia, trampa o monstruo, se va a revelar la carta que robó tu oponente, si le atinaste al tipo de carta, esa carta se va a ir al cementerio y tú vas a robar una cartita. Ok, ok, ya. Era demasiado hype con todas las cartas. Esta está más o menos... ¡Está en esta! ¡Está en esta! ¡Está coquetona, ¿no? Pero me gustaron más las otras cartas. Bueno, las otras son una pasadez de lanza. Ahí tienen todas las cartas que nos revelaron el día de ayer de Jinso, que neta están... ¡Ja, ja, ja! Estoy muy feliz, creo que se puede apreciar. Espero que se sienta mi vibra de que estoy muy feliz por estas cartas. Neta, están increíbles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Infarto me dio, pero ¿saben qué también puso a todos como locos el día de ayer? ¿Qué también los llenó de infartos? Pues que resulta ser, fíjate que nada más que yo te cuento, que revelaron la carta, o revelaron más bien cómo va a estar constituido la nueva, la nueva Megalata 2020. Aunque sí, ya nos dijeron que el arte conceptual del que hablé yo hace poquito es totalmente falso. Ese no va a ser la latita, una lástima, hubiera estado súper padre. Pues nos acaban de confirmar ahora sí cómo viene la Megalata, qué paquetes van a tener y todo eso. Déjame te digo y déjame que te cuento, y aquí lo estoy leyendo porque se los voy a traducir. Dice que la Megalata de este año tendrá tres veces, o sea, hará tres veces más grande que otras Megalatas. O sea, sus paquetotes serán un paquetón, como el mío. Dice que va a incluir más cartas false, y cada paquetito, déjame te darás, te digo, cada paquetito contendrá una prismática, una secreta prismática, dos ultra raras, dos supers, una rara y doce cartas comunes. Sí, abres un paquetito de esos de los Megapacks, y te va a venir una prismática forzosamente, te van a venir dos cartas ultras, te van a venir dos cartas supers, te van a venir una carta rara, que está bastante ilógico, debido a que ya habían descontinuado esa rareza, y te van a venir muchísimas cartas comunes. Eso quiere decir que si tú compras una sola lata, cada lata te va a incluir tres cartas prismáticas, seis cartas ultras, seis cartas supers, tres raritas y 36 cartas comunes. Sí, se ve bastante, bastante bueno. Ya con eso dices, ay caray, tenga mi dinero, ay caray, eso sí me interesa. Ah, pero si eso no te llena de bastante alegría, el saber que ya vas a tener muchísimas cartas prismáticas, que vas a poder tener esas cartas con rareza hermosa, pues también Konami dijo que en la Mega Lata, una, o más bien, la primera carta confirmada que estará saliendo ahí, es nada más y nada menos que la fusión del Mago Oscuro. Bravo, este monstruote, esta carta que es una chulada y es una estupidez de carta porque es demasiado poderosa, pues sí estará teniendo su debut aquí en DSG en lo que viene siendo en la Mega Lata del año 2020. Todos empezaron a ponerse como locos y empezaron a sacar sus vagos oscuros, sus ojos rojos, empezaron a comprar la carta mágica, esa que fusiona desde el deck al cementerio porque este es un cartonón, este es una señora carta, está hermosa esa carta nueva y aparte yo me imagino que va a salir en forma prismática, digo, todo el mundo va a querer esa carta. ¡Ojo! Algo sí que les tengo que decir es que no significa que esta carta te va a salir a fuerzas en cualquier Mega Lata, lo más seguro es que vas a tener que comprar como 15 Mega Latas para que te salga uno, pero, pero, de que te sale ahí, te sale ahí, ¿ok? porque mucha gente se está diciendo como que ¡Ah! es que te va a salir forzosamente esa carta, ya todos vamos a tener en nuestro deck. ¡No, no, 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 no! Te dice que esta carta tendrá su debut en la Mega Lata, pero no te dice que va a estar en forma promocional, te dice que ahí la vas a poder encontrar. Nuevamente, lo más seguro es que tenga forma prismática y lo más seguro es que tengas que comprar como 40 mil cartas, 40 mil latas para que te salga nada más una fusión. Que bueno, en teoría nada más necesitas una para poderla plantar en el campo y que tu oponente se rinda, entonces está bastante cool. Ahí lo tienen, el debut de esta gran y preciosa carta estará siendo en agosto del año 2020, este año, esperemos, esperemos y que sea en agosto, creo, si no me recuerdo, si es en agosto, pero esperemos que sí y esperemos llegar todos vivos ahí hasta ese mes. Ok, qué mal chiste, pero ahí lo tienen, esta nueva carta, ¿estás tú feliz? ¿No estás feliz? ¿Ya esperas con más ansias esta Mega Lata? Hay que esperarnos a qué otras cartas de reimpresiones van a salir ahí y qué otras cartas debut van a estar dando porque esta es la primera de tres cartas confirmadas que harán su debut en TCG, cartas fuertes de OCG estarán dando su debut aquí en esta Mega Lata y esta es la primera de ellas, nos faltan otras dos y aparte todas las reimpresiones. Yo estoy bastante, bastante feliz. Tú también, déjame todo en los comentarios. Neta, no sé cómo sigo vivo después de tantas noticias de todo esto que pasó el día de ayer que dije, Cristo Jesús, la nueva carta esta, la Mega Lata con prismáticas, las nuevas cartas Jinso que están hermosas, casi me daban patatudas, dije, espérate, espérate, demasiado hype, demasiadas cosas, basta. Entonces, si tú también estás igual de hypeado que yo, házmelo saber en los comentarios, si estás feliz o no estás feliz, espero les haya transmitido esa felicidad porque en Chile, yo sí estoy muy feliz, o sea, neta, el Yogi está muerto, cállese puñetadas, ahorita está más vivo que nunca porque son cartas bastante, bastante cool y productos bastante, bastante chidos. Ahora sí, vámonos con un Duel Axo que en esta ocasión le jugué a otro suscriptor porque estoy aceptando sus duelos de ahí de Yogi Pro, a veces, a veces puedo jugar contra ustedes, otras veces me retan en momentos en los que no estoy grabando, pero unas veces estoy aceptando retos cuando estoy grabando y bueno, pues ahí tenemos uno que otro Duel Axo para que me mandan su Simbo, y sus mensajes de que vamos a jugar, pues juguemos, órale, aceptando los retos en forma de cuarentena para que se queden en casita y juguemos mucho, mucho Yogi, ¿nos vamos? Pues suscríbanse, diviértanse, eso solamente es un juego y vámonos con el Duel Axo. ¡Pau! ¡Ey! ¿Qué onda? Bueno, pues ya estamos aquí en un Duel Axo, el primer Duel Axo que les voy a traer utilizando la nueva plataforma que se llama Edo Pro, que está bastante cool, está bastante, bastante chida, la verdad lo he visto con otros YouTubers como con Derpy y se me ha hecho bastante padre, no la tengo modificada como Derpy, pero yo al menos pues me he visto que está bastante cool, tiene muchas, muchas, muchas cosas bastante, bastante buenas. En esta ocasión le estoy jugando a Cero, Cero se comunicó conmigo a través de mi Facebook y bueno, dijo que si echábamos un duelazo, ahí Cero está pensando la jugada y por verdad, hasta me trabo, estamos viendo que está jugando lo que vienen siendo los Cyber Dragones. Vaya, otro jugador Cyber Dragón, ya sé que en el video anterior estaba jugándole yo a lo que viene siendo a este, hacia Oran y estaba ahí jugando Cyber Dragones, parece ser que Cyber Dragón va a ser, va a ser una, una baraja muy utilizada en esta nueva plataforma, bueno, más bien en esta nueva Master Rule, así que vamos a ver cómo nos va en esta ocasión, no hay que confiarse, no robé tan bien, o sea, no robé una mano tan buena, entonces mi oponente puede hacer bastantes, bastantes jugadas, puede tener toda la libertad de meterme, no sé, muchísimos, muchísimos negadores o algo, entonces ahí hay que cuidarse un poquito, invoca, bueno, tira de manera, hasta me trabo, tira por efecto de este, de Nash Tier a Herz, efecto de Herz, va a activar efecto y no sé si Nash Tier vaya a revivir a ese men, parece ser que no, si tiene lo que viene siendo Machine Duplication, uh, me va a doler bastante, cosa que no sé si debió haber hecho primero Machine Duplication, entonces ahí está, la magia está, la de Cyber Replaint, una carta mágica muy buena también, ahora, mira, no mames, creo que si me va a meter, imagínate que me meta doble Infinity, Cristo, Jesús, vamos a llorar sangre, vamos a ver que tanto estrago me hace, yo la verdad no tengo nada bueno, incluso tengo a Eolo, o sea, gracias, gracias, ya han estado viendo ustedes que a Eolo me ama, me amas tú a Eolo, me ama, le encanta salir, holis, le encanta salir a Eolo, entonces ni modo, son, este, son parte, es parte del juego que tengas que robar a ese maldito que Brick, y yo pues, a ver que es lo que robo, con esos dos va a meter a Predaplante, lo más seguro, ahí, ah no, mete a este men, ese men que es como un, este, un honesto para ellos, si no mal recuerdo, ahí está, vamos a ver, entonces yo ya no me puedo estampar, no puedo hacer nada, coloca una carta boca abajo, Cristo Jesús, que buen turno, tiene dos interrupciones, bastante buenas, bueno, tiene una, tiene una interrupción, entonces vamos a ver, vamos a quitarnos una, vamos a quitarnos la primera, la cual viene siendo a Cibedragon Infinity, ahí te va carnal, venga usted, niegueme esta, vamos a ver que es la otra carta que tiene ahí boca abajo, no sé que está pensando, ah, wow, es esa carta trampa, ok, va a remover, remueve, y si ese men es removido, que es lo que hace, ok, si es removido, una vez por turno, si esta carta es removido, después se ha destruido la música, no destruye por battle, o por cartas de efecto, ok, no puede ser destruido por efectos, ni por cartas de, ni por efectos de cartas, ok, entonces ya no tiene ningún negador, puedo ir libremente por el campo, jejeje, vamos a irnos libremente por, por nuestros aposentos, vamos a ver, vamos a activar diagrama, que bueno que robé al Kaiju, el buen Kaiju Axo, vamos a activar diagrama, efecto de diagrama, pues ya se la saben, los combos estos que ya son bastante, bastante comunes, ahora, lo único malo aquí, es que como robé al puñetas de Aolo, jeje, a, ah si mira, podemos invocar de manera especial a este men, ahí está, invocamos de manera especial a este, ni modo, tenemos que activar efecto de, de el Etosigam, destruyendo este, y destruyendo a Aolo, al puñetas de ese de Aolo, hola soy Aolo, jeje, y me gusta salir, mamá, jeje, ok, ahí está, vamos a invocar de manera especial, a Obiraptor, con Obiraptor, vamos a, este, no, no, no es necesario, vamos a llevarnos, a Petititit, Petititit, vamos a invocar de manera normal a Petit, vamos a, me gusta mucho como suena, vamos a invocar, vamos a activar efecto de, lo que viene siendo, Obiraptor, con Obiraptor, vamos a revivir, al puñetas de Aolo, con, con este men, vamos a invocar de manera especial, a este men de aquí, ahí está, piu, pim pam pum pam, vamos a, invocar de manera especial, a, Trichulaxo, el buen Trichula, ahí está, ahí está, Chikushuku, ahí está Trichula, qué bonito es Trichula, vamos a, remover una carta en el campo, vamos a remover a este, no me sirve nada, hay algo en el cementerio, vamos a remover a, quién es el que busca, este verdad, vamos a remover a este, vamos a remover a esos dos, ahí está, vamos a activar, efecto de este men, vamos a activar, efecto de, quién, quién estará bueno, no, no se crean, no vamos a activar efecto de nadie, vamos a meter, a estos dos, ahí está, vamos a meter a, lo que viene siendo este vato, y con este, vamos a pegarle, es la única jugada que tenemos, yo sé que ustedes siempre van a ver mejores jugadas que yo, pero, lo siento, lo siento, es que juego, juego al momento de tener que hacer esto rápido, juego al momento de tener que estar platicando con ustedes, entonces, muchas de las veces, pues sí, de repente ahí hago mis plays, perdónenme ustedes, es que no estoy jugando a los dinosaurios, pues perdón, no soy un experto, o sea, no soy el profesional del mundo de Yu-Gi-Oh, ahí está, vamos a terminar el turno, vamos a darle turnaxo, que robe, y ahí vamos a activar efecto de este men, y vamos a decir, monstruos luz, vamos a hacer que me compre un turno más, si me compro un turno más, ya con eso lo hago, para el siguiente, poder hacer más y más, más daño, ok, entonces, ahí está, no puede activar efectos de monstruos luz, tiene un monstruo ciber dragón, que no le sirve de absolutamente nada, ok, va a activar efecto de la carta trampa, ok, lo peligroso, lo peligroso realmente vendría siendo la otra carta trampa, esa carta trampa que está muy buena, ahí no sé por qué invocó de manera normal a ese men, me imagino que se les olvida el efecto de calamidades, que es diosito, estás muy roto, invoca de manera especial a otros monstruos de estos, le gusta mucho el link este, no sé por qué se empeña tanto, quería pegar, pero pues carnal, no puedes pegar por efecto de calamidades, es que calamidades tiene, hace tantas cosas que dice su puta madre, va a terminar su turno, vamos a robar otro bono de campo, gracias, échate un bonito de campo mano, vamos a activar efecto de mis elanosaurios, vamos a remover cuatro, incluido a giant raxduru, ¿quién más? a ti, vamos a remover esos cuatro, lo más seguro es que quiere activar efecto de su carta trampa otra vez, ahí está, wow, su carta trampa está haciendo, va a ir a remover el otro, otro igual, otra misma copia, oh, sí, mira, para que no se destruya en batalla, wow, o sea, juega, juega bastantes copias de este, el Drake, no he visto que jueguen tantas copias, sinceramente, vamos a ver, vamos a activar efecto, vamos a activar efecto de, este, de, de este acá, de este, piup, ahí está, y va a activar efecto también, su monstruo Drey, el cual va a seleccionar a su monstruo Link, para que este no sea destruido, ni por batallas, ni por efectos de cartas, ok, vamos a activarnos ya, a lo que viene siendo, a este, ¿cómo se llama? a, sí, a activar, a lo que viene siendo el bono de campo de los dinos, 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 para que tenga menos ataque, tiene 1600, ok, vamos a, vamos a invocar de manera especial, vamos a remover a este, y vamos a remover a Olo, ya no me sirve nada de Olo, ahí está, vamos a invocar por efecto del campo, a ver, efecto del campo, no, ahí está, efecto del campo, y luego con Obiraptor, vamos a activar efecto, aquí, eh, no, vamos a destruir una carta, vamos a destruir a otro bebé, con ese bebé, vamos a meter a lo que viene siendo, este, de aquí, ahí está, jeje, que hule, ahí está, entonces, tiene 2500, ok, vamos a, mmm, vamos a declarar ataque, vamos a ver si no, si no la riego, a ver, no se va a morir por ataque, entonces, como no se muere por ataque, porque lo está cuidando bastante, se está cuidando muchísimo, efecto, ahí está, 1009, ok, 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 pero lo va a poder pegar, a todos los monstruos, entonces, con este, vamos a hacer esto, no, vamos a, activar efecto de Conductor Tirano, igual, para que se vea chido, efecto, lo va a hacer 1000, ahí está, este, que más, cuánto tiene, 200, 1,600, 200, son 3, no, si me gana, si me ganas, carnal, entonces, en tu fase de robo, voy a volver a activar efecto de calamidades, y voy a volver a decir monstruos luz, entonces, vas a seguir otro turno sin hacer nada, y no sé cuántos de estos monstruos tengas, cuántos Drey's tendrá, ya sé, ya pasó turno, termina su turno, robo, fase de robo, oh, ok, entonces, no importa si mi oponente hace, o no hace, ok, entonces, puedo yo, si, lo que voy a hacer es esto, adiós, ¿sabes qué? Bye, ya, buenas, no, no le va a negar el summon, voy a meter un token, si, voy a meter un token axo, no, ahí está, voy a meter un token, y, pues, ya, Conductor puede ser, destruir un monstruo, enlojando, no, no, así, así está bien, gracias, gracias, nos vemos en la próxima, ya no nos va a pegar con todos, debería de ser juego, a ver, ahí está, te hago 500, no, te hago 500, que no, a ver, que no, ¿qué pasa? que no, no efectos, pues yo sé, yo sé, que no, ya podemos pasar a cálculo de daño, por favor, no, ahí está, como que tenía miles de fases, vamos a pegarle a este, vamos a enviarlo al cementerio, vamos a activar efectos, sí, que se haga mil, vamos a pegarle a este, que le haga otros mil, a ver, ahí está, otros mil, y luego ya vamos a pegar con este men, bueno, ahora sí ya puede activar efectos de, de core, y pues ya debería de ser juego, ahí está, entonces, ahí estuvo el duelo contra cero, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, ahí como que batalló un poquito, porque estaba protegiendo muchísimo al link, dejen sus chulos y bonitos likes, y nos vemos en la próxima, y vayas cartas buenas, que nos revelaron el día de hoy, y, y,